¿Cómo estás? ¿Cómo estás, lucecita? Dime, por favor, ahora, ¿qué te pasó en la pezuña? Ay, me lastimé con una actividad. Rompiendo justo una tabla, los ligamentos me los... No sé qué les pasó, pero estuvieron a punto de romperse, entonces traigo esto, ándale, como un desgarre, algo así. ¿Me recargaste? ¿Cómo fue? No, la rompí directo en la tabla, así de golpe, caratazo. Yo pensé que lo habías roto en el box screen. Bueno, fuera. Primero me acalambro, yo creo. Oye, ¿y el esposo dónde anda? El esposo se quedó, estaba trabajando. Y la verdad es que, no, ya ahorita mejor que nos espera en casa, me traje a mis niños, que les encanta, y a mí también. Bueno, yo no conozco vaselina, pero dije, a ver si me emociona, voy a estar feliz. Oye, ¿qué personaje crees que les pueda gustar de vaselina? ¿Qué personaje? ¿Tú cuál crees? Májodiles que tu graduación se trató de vaselina y ella bailó. ¿Cuál fuiste? ¿Sandy? Este, fuimos de las, no sé, de las de atrás. Sandy, ajá. Y cantamos y bailamos, y las de Timbirichi también. Oye, ¿están de vacaciones ya? Ya, ya están de vacaciones. ¿Qué tal, Lea? ¿Qué vemos en casa? Pues es que ellos están en la casa y yo no. Yo estoy trabajando toda la mañana. ¿No te los llevas a verles al canal? No, fíjate que no. La verdad, tienen sus actividades en la mañana y no los quiero sacar de eso. Pero un día de estos me los voy a llevar para que me visiten, los conozcan, ya sabes. ¿Y las novias qué onda ya? No. ¿Las novias no, todavía no? No, ya faltan tres años, creo. Eso. ¿Pero sería celosa? No, pero sí muy cuidadosa, tengo que checar con quién andan, con quién salen, por seguridad también. ¿Cómo los estás preparando para que el día de mañana sean independientes? Como en el caso del hijo de Leti Calderón, que ya tiene su departamento y todo esto. ¿Por qué? Yo sí. En el caso, bueno, no, él no se quiere ir, pero vaya, a vivir solo. ¿Sí quiero? ¿Ah, si quieres? Ay, Dios, no, bueno, me sale con cada sorpresa de cabeza. Quiero ser sobrecargo, vivir en Dubái. Bueno, eso quiere, entonces está estudiando mucho porque sabe que se tiene que preparar mucho para hacerlo. Hablar inglés, español. O al menos conocer Dubái, quiero conocer Dubái, en mi vida. Es importante para ti que sea un chico independiente, ¿no? Totalmente, autosuficiente y todo, claro. Que se valgan por sí mismos y que el día de mañana no me necesiten para salir adelante en la vida, sí. Pues yo creo que eres una madre muy amorosa, muy entregada y lo vas a lograr. Y estos niños te van a salir, pues, bastante especiales. Ay, mi vida. Te lo agradezco mucho. Yo le pido a Dios todos los días que me los cuide, me los proteja y que se encuentren personas buenas en el mundo, que los ayuden también en su camino en esta vida. Perfecto, gracias. Ay, gracias a ustedes. ¿Por qué es la de chiquis? Ay, gracias a todos.